TV4 ya había emitido su primer señal vía satélite cuando lanzó un nuevo eslogan con el que se proyectó internacionalmente como la señal de Guanajuato. 25 años TV4 la señal de Guanajuato. I saw a lot of people, they all wear the white t-shirt. The traffic was slow down, I didn't know what's going on until I passing by there, I saw the big huge Mexican flag. People were yelling, shouting, and then I saw the sign, something about the HR, the number. Tenemos algo curioso, Guanajuato tiene más de 100 años en donde la migración está presente, yo creo que un poco más. Hay guanajuatenses que emigran, la mayoría de ellos, hacia los Estados Unidos de América sin papeles, como se les conoce. Cuando hemos tenido la oportunidad de cubrir notas, de buscar a esos guanajuatenses o de informarles a los guanajuatenses en el extranjero o en el exterior qué es lo que pasa en su tierra, para un guanajuatense y para un mexicano este, como lo llaman las grandes televisoras, este mercado de la nostalgia, qué es lo que sucede en mi tierra, qué es lo que pasa en mi Guanajuato, pues es un mercado, si lo vemos en términos comerciales, es un mercado por el cual hay que apostar. Pero también es un mercado en donde nos permite, a través de la televisión, en su época fue la radio, poder transmitir y seguir transmitiendo este sistema de valores, este sistema de información, este sistema de costumbres hacia nuestros paisanos y de ellos también poder conocer qué es lo que están haciendo y a qué se están enfrentando. Después de que el licenciado Juan Aguilera tomara la dirección del canal por alrededor de un año, el 26 de septiembre del 2006, ingrese el licenciado Rafael Díaz, quedándose al frente de la dirección de TV4. Rafael Díaz le ha apostado mucho a la familia, a los programas familiares y a programas con valores. Entonces hemos abierto el cine familiar, que era un espacio que no teníamos, porque las películas que teníamos en el acervo casi todas son para adultos. Las poquitas animaciones que teníamos para familia o para niños, pues eran como 10 y ahí le dábamos vuelta. Entonces se le apostó a la familia, hemos adquirido películas contemporáneas, digamos más nuevas, estamos hablando arriba de los 90, ya 2000, con películas contemporáneas, claro, ganadoras de todos los premios. Cada vez que seleccionamos una película tiene que estar de verdad avalada, ¿no? Este que sí gano, canes que sí gano, o sea, algo que la sustente, ¿no? Entonces tenemos ahorita cine muy bueno contemporáneo en esta barra familiar, ¿no? Y programas que vayan con esta tendencia de aportar algo a la familia. Entonces en la mañana, pues documentales para las mamás, tenemos ahorita una serie de mamás, cuidados para los niños, de tips y consejos para cuidado de su bebé. Entonces tratamos de buscar este tipo de materiales para aportar hacia esta nueva administración. Y tomamos de manera concreta algunos puntos que era dentro del programa de la propia administración, que era la promoción de valores, la promoción de valores humanos, o sea, todo aquello que es, digamos, lo bondadoso dentro del ser humano, ¿no? que merece ser presentado o ser multiplicado, ¿no? Y todo aquello que fortalece y le da un beneficio a la familia. ¿En el sentido de qué? De su economía, de su salud, de su desarrollo social, ¿no? De la educación, ¿no? De la cultura, por supuesto, ¿no? Entonces, esta visión automáticamente te acerca a la gente. Ahora, vamos a leer las llamadas. Sí, pero primero me quito la pijama. ¡Ah! ¡Soy rapidísimo! Y así de rápido también recibimos muchas llamadas. Sí, porque les queremos compartir que tenemos un reconocimiento por haber obtenido el segundo lugar en un concurso de programas de la red de las televisiones a nivel nacional. ¿Verdad, Tadeo? Estamos muy contentos. Sí, estamos contentos de haber ganado este premio. Y vamos a echarle muchas ganas. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en TV4 Peques. Muchas gracias a todos por sus llamadas y todo, 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 todo. La televisora pública había crecido en todos los sentidos. Se hizo más atractiva. Se abrió al mercado y al público internacional. Compró nueva infraestructura. Y por sus producciones, ya era uno de los canales con mejor presencia dentro de la red de televisoras estatales y culturales. El Cuarto es una revista cultural dedicada a divulgar y promover las actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo en el Estado y lo más trascendente del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a El Cuarto, su revista cultural. Desde que estuvo aquí Juana Aguilera, que fue cuando se abre la pantalla viva, que es cuando se abre el espacio de jóvenes en vivo y se abren más horas en vivo. Por ejemplo, el programa de la mañana duraba media hora, bueno, se abre a dos horas en la mañana en vivo. Y así abrimos la pantalla. A partir de ese momento ha seguido y ha continuado estos mismos espacios. Entonces, no hemos ido para atrás, hemos ido para adelante aumentando horas a pantalla de producción propia, que eso es lo que queremos, ¿no? Que se vea a Guanajuato y que se refleje en su gente. Pero, digamos, pasando tantito el tiempo, a raíz de un año, creo que ahí es donde se terminan de poner las repetidoras o algo técnicamente se amarró. Donde ya nos empezaron a ver en más municipios, nos empezaron a ver en todo el corredor, y bueno, no sé cuántas antenas se pusieron y de alguna manera se vio el boom. La colocación de estos transmisores, pues permitió, permitió que la señal se, pues llegara a diferentes lados, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Y digo, yo puedo hablar más en este sentido, ¿no? Porque es lo que nos está tocando hacer. Decíamos, bueno, ya tenemos la posibilidad, la posibilidad de que nos vean, ¿no? Ahora tenemos que aprovechar eso para que nos vean, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo tenemos que hacer a través de la programación. Dime, ¿qué hago para que me veas? Comunícate al 01800 942 43 44 o a tv4 arroba guanajuato punto go punto mx TV4, la señal de guanajuato. En esta época, fue una posibilidad de que nos vean, ¿no? prioridad para el canal mezclar en sus producciones un contenido cultural con un formato ágil y atractivo. Su presencia en el estado mejoró drásticamente. En abril del 2008, UTEG emprende un recorrido por los municipios de Guanajuato. Por meses, el equipo de TV4 viajó a las cabeceras municipales para acercarle al público su programación. Tenemos que sacar nuestra pantalla, tenemos que salirnos de los estudios, tenemos que tomar esta ventaja con la que contamos ahora de una unidad móvil, de una unidad terrena para satélite, que es una cuestión que muchas televisores, inclusive locales, desearían. Y nosotros contamos con ella, ¿no? Es por ello que tenemos que salir del lugar y llevar la televisión a la gente, acercarnos a la gente. Esta unidad satelital con la que contamos, que lleva ahí el ingeniero Alejandro Gallegos, pues ha sido en realidad una bendición, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra señal a lugares como Campo, a lugares como San José y Turbide, en fin. Y la meta es seguir llevando nuestros programas, nuestra televisión, a más municipios y poder no nada más llevarle la presencia de nuestros conductores y de nuestras producciones, sino que ahora el siguiente reto, la siguiente base de este proyecto será que la gente tenga una participación más directa a través de nuestras cámaras y de nuestra señal. Aprendimos, creo que ahora ya hicimos varios ajustes que nos han mejorado y el resultado, yo diría, la muestra que nos permite decir que realmente ha dado buen beneficio es que ahora tenemos llamadas de mucha gente, ¿no? Incluyendo presidentes municipales, diciendo, oye, ¿por qué no vienen a mi municipio, no? No me interesa promover tal cosa, me interesa hacer esto, yo les podría apoyar con los bailables de no sé qué, ¿verdad? En fin, o sea, eso te indica que, bueno, está dando, o sea, está moviendo algo, ¿no? ¿Qué pretendemos con las giras? Por supuesto que pretendemos fortalecer el posicionamiento del canal, ¿no? Que la gente vea, es muy chistoso, digo, somos un canal pequeño, ¿no? Pero, este, Rubén de Noticias, ¿no? Pues lo ven, ay, usted es el que dice, no, es su autógrafo y se hace así como Hollywood en chiquito, ¿no? Pasaron 25 años desde que la televisión estatal inició con defecto sus primeras transmisiones. Ahora, ha logrado la mayor audiencia en su historia y aunque se dirige hacia una época de auge, continúan los retos. Me gustaría verla como una televisora grande, como una televisora que siguiera estando ahí, contando historias de guanajuatenses. Entonces, me gustaría ver a la televisión, a lo mejor con mayores recursos, con mayor tecnología, pero también me gustaría verla dentro de 25 años con esa esencia que siempre ha tenido, de ser una televisión que se acerque a la gente, que las personas que veamos dentro de esa pantalla sean los ciudadanos, sean los guanajuatenses, sean la gente que crea y haga televisión. Pero también quiero ver, me gustaría ver una televisión con ese contenido social, con ese contenido del servicio público, con esas ganas de seguir contando historias. ¡Gracias!